Bien amigos, personalmente disfrutamos este invitado porque pertenece a una generación, si se puede decir que las empresas son de generación, que fueron pioneros en diferentes áreas. Con Jesús Moreno vamos a hablar de Macadamia, pero quisiera edificar un poco a las nuevas generaciones sobre esa familia. Ellos son hijos de un dominicano que se caracterizó a raíz de la muerte de Trujillo por dos actividades, el desarrollo político desde el Partido Revolucionario Social Cristiano y la industria nacional. Alfonso Moreno Martínez fue el fundador de los fundadores del Partido Revolucionario Social Cristiano, fue candidato presidencial en el año 62. y estuvo acompañado de una doctora, Josefina Padilla. Alfonso Moreno fundó una industria de helados, que fue un helados bombo. preocupado por el medio ambiente hizo conocer, mediante la protección, uno de nuestros recursos naturales más preciados de la cordillera septentrional, que es la Loma Quitaespuela. También fomentó el tema que hoy vamos a tratar, que es la Macadamia. Le vamos a dar la bienvenida y agradecer mucho a Jesús Moreno, que nos va a hablar de Macadamia y recordar a su padre hoy, que por cierto, estamos en una época de elecciones y todavía parecen unos viejos que recuerdan esa candidatura. Vamos pues a hablar con Jesús de Macadamia. ¿Qué es la Macadamia? ¿Quién la trajo? Y si está, si es una fruta, si es un tallo, si es una raíz, si se usa en helados, ¿en qué se usa la Macadamia? Gracias por estar aquí Jesús. Gracias Julito, me encanta. Macadamia en la Loma. Gracias, gracias Julito, me encanta ver a Padre Hijo trabajando unido para la continuidad. De verdad que estoy muy contento, orgulloso de verlo. Ustedes lo hicieron. Gracias, gracias. Nada, la Macadamia es una nuez, es la nuez más fina del mundo. Él nació en Australia, aquí la trajo Luis Kraut en el 79. Luis Kraut. No fue, como miembro del Consejo del Plan Sierra, era un innovador Luis Kraut, y lo sembraron tres personas, Julito y Michel, que fueron don Arsenio. Sí, Arsenio Ureña y Luis Kraut, que eran los del Plan Sierra, con el obispo. Exactamente. Lo sembró don Arsenio, Marta Fernández y Blas Santos. Quince años después, de 79, porque don Luis y el Plan Sierra querían promover, diversificar. ¿Esa es la planta? Es un árbol de un vivero, correcto. ¿De Macadamia? Sí, sí. ¿No es una palma, entonces? No, es un árbol. Es un árbol. Es un árbol, ya. En un pequeño vídeo se ven. ¿Y alcanza mucho tamaño o es un arbusto? Llega hasta 20 metros de altura. Ah, ya. Siga. Esa es la fruta. Sí, esa ya, eliminando la cáscara, ahí está la nuez. En inglés se llama kernel. Sí, la cáscara blandita y cáscara dura. Igual que la almendra dominicana, tiene una cáscara blandita y una cáscara dura. Lo que puede ver la planta y la nuez, sigue la historia de cómo vino los primeros que la sembraron y cómo es asumida por la industria del helado y los morenos. Exactamente. Vino don Arsenio Ureña con un saco de macadamia y yo lo primero que le dije, ¿maca qué? Igual que todo el mundo, en el mundo se conoce poco. No, no. Eso fue en el 97. Yo no sé cómo romperla. Pero, dejé ese saco ahí, fui a un entrenamiento en Costa Rica, en Incae, que fuimos invitados, varios empresarios, incluyendo lo que íbamos era Fran Reynieri y yo, un financiamiento de varios años de entrenamiento para buscar negocios que apoyen al medio ambiente y a lo social. Ahí, entonces, ahí me hicieron una presentación en Incae de la macadamia. Cuando yo regresé de ese entrenamiento, dije, don Arsenio, vamos a romper esa macadamia, vamos a buscar la vuelta y lanzamos el helado en el 98, 97, casi en el 98. Que fue un éxito total. Un éxito total. Entonces, ese helado, yo con el entrenamiento que tuve en Incae, apoyado por Harvard, MIT, recomendaban, si tú quieres hacer un impacto social positivo, tú debes buscar un agricultor aspiracional, y entonces yo vi a don Arsenio como un productor agrícola aspiracional, aunque un gran empresario filántico, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, como parte de la promoción del helado, conseguimos contacto, incluyendo a ustedes, a Freddy Veragoico, por varios años, promoviéndolo tres o cuatro veces a la semana, en entrevistas con un agricultor aspiracional para lograr lo que hoy estamos logrando, que tenemos 290 agricultores. Para ir contestando algunas interrogantes, ya vimos la planta, vimos la nuez, ahora, ¿los humanos la consumen? Sí, claro. Muy bien, entonces, ¿la consumen? ¿Bajo qué representación en sí? ¿Hacen jugos, hacen helado, la comen, la guisan, la fríen? ¿Qué hacen con la macadamia? Hay el doy pack, la loma, que está en los... Antes de preguntar, ¿cuál es el clima favorable aquí para sembrarlo? En las montañas de San José de la Mata. Es decir, por eso comenzó en San José de la Mata. San José de la Mata, Constanza. Es decir, 600 metros en adelante. 600 metros hasta 1.300 metros. Bien. Necesita una cantidad de días que baje de 18 grados y una cantidad de días del año que... Hay mucha macadamia sembrada aquí. Hay 160.000 árboles. Todavía somos pequeños. Muy bien, ¿cuántos? 160.000 árboles sembrados. ¿Están en una sola finca o en varias? En 200, 280 productores. Productores, siga. Porque ha intentado hacer un programa social primero para que no se queden los habitantes de la zona. ¿Cómo se consume, Moreno? Primero se consume directamente la nuez. Cruda. Cruda. No hay que hacerle nada. Nosotros tenemos en la loma tiene sin sal, con sal de mar y tostada de miel y mezclada con otras nueces. Es bueno decir que Macadamia la Loma, que es el emprendimiento que realiza en este momento la familia Moreno y que está incursionando en todo esto y apoyando este programa de Macadamia, se llama Macadamia la Loma y viene con diferentes presentaciones, ¿verdad? Entonces ahí que usted está hablando de, ustedes compran esa Macadamia a los productores y la comercializan, la industrializan a través de Macadamia la Loma y en cuáles son las presentaciones. Ustedes mencionó con sal, sin sal. Con sal, sin sal, tostada en miel y mezclada con otras nueces. Y se pueden hacer muchas variedades. Fuera del helado que nosotros adquirimos, ¿en qué otra presenta? Ahí está el helado de Macadamia. Exactamente. ¿Es un helado que tiene incrustada la semilla o es el mismo helado? Se bate, se mezcla, se hace con la mezcla y le transfiere esa grasa que es muy saludable. No, no sabe helado de mantecado, sabe a Macadamia. Sabe a Macadamia. Ay, ya. Sí, realmente el helado Bon es como el padrino de este proyecto. Seguro. Porque él, verdaderamente se dio a conocer en República Dominicana a través del helado. Y en todas las tiendas de Bon hay Macadamia. Hay helado de Macadamia, hay Joggenfrut también con turrón mezclado. Hay unos toppings, tú puedes pedir unos toppings para Macadamia. Arriba, sí. Y hay mucha variedad. Y hay un potencial de crear. Fuera de helado, ¿en qué se usa? Se hacen leche, crema para café. Hay un potencial de generar tanto o más emprendimiento de marca, diferente marca como el chocolate. La inspiración que principalmente yo tuve. Hablaste de topping. Vi el otro día un bizcocho que tenía arriba el producto. También los bizcochos. Por ejemplo, de la Casa Pastelería tiene unos cuadritos. Pastelería, sí. Que es una locura. Bueno, si tú me permites agradecer, por ejemplo, a algunas marcas. Sí, hombre, Mauricio. Diga todo lo que usted quiera. CCN ha sido otro padrino, aparte de la Dobón. ¿Cuál? La Supermercado Nacional y Jumbo. Ah, ya, seguro. Seguro, seguro. Hay que agradecer porque ha habido mucho emprendimiento que es gracias a ese grupo. Y esos son los padrinos más importantes que tenemos. ¿Y en qué forma ellos lo venden? En los doy-pack. Sin sal. Ah, venden el producto. Sí, sí, sí. No como helado ni nada. No, no. Ellos tienen un pan. Tú compras macadamia en paquete. El Supermercado Nacional y Jumbo tienen un pan hecho con macadamia. Yo lo invito a que lo prueben. Aquí nos escriben de Argentina que la macadamia bañada en chocolate orgánico al 80% es otro mundo. Hay muchísimas formas de eso. Sí, sí. Hay mucha... Tú puedes hacer queso, cream cheese, leche, crema para café, bizcocho, galletica. O sea, aquí se pueden desarrollar cientos y cientos de industrias. Por eso es que se vende con sal y sin sal, porque hay gente que lo compra sin sal para poderlo utilizar. Se pueden tener tantas industrias como el chocolate. Y además junto con chocolate hay una mezcla tremenda. Los productos de macadamia La Loma en este momento se consiguen directamente con ustedes y en los supermercados que usted mencionó. Sí, sí, están en el Supermercado Nacional Jumbo, está La Sirena, están en muchos supermercados. Estamos casi en todo, casi en todo y la farmacia. Ah, en empaque, sí, pequeño. La farmacia Carro, estamos presentes, que también nos ha apoyado. Tenemos en Italia, se está vendiendo bajo una marca... ¿Se está exportando ya? Sí, se llama Chico Mendes, una cooperativa del norte de Italia, en Moderna, cerca de Florencia. Y ellos son consumidores que... ¿Somos competitivos en la producción agropecuaria, en lo que es macadamia? ¿Podemos ser competitivos en cuanto a los costos con relación a otros países? Podemos ser competitivos, pero tenemos que competir en calidad. Acuérdate que en República Dominicana en agropecuaria tenemos debilidades, tenemos primero escala y el tema que estamos, por ejemplo, en ese camino hacia la competitividad. Pero el principal es la diferenciación de la biodiversidad, el sabor que genera tener fincas con macadamia y con biodiversidad, que no sea un monocultivo, parecido al cacao, que tú logras biodiversidad. Y en base a eso, diferenciarte, lograr certificación de orgánica, como se lograba con el cacao dominicano. Y esa es la estrategia. Ser competitivo por calidad y seguir bajando costos a medida que la escala y los procesos se sigan mejorando. Es dos cosas. Una, ha producido la macadamia algún tipo, no de fanatismo de consumo, sino de seguidores, de personas que la buscan. Y segundo, hasta donde hay la capacidad de desarrollar el producto, la capacidad del país de desarrollar el podcast. Porque hay cosas que por más que usted diga y hable, quizá no pueda lograr. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos 160.000 árboles sembrados, pero nosotros tenemos montañas que necesitan ser protegidas, regeneradas, que podemos sembrar muchos millones de árboles. Y reforesta la macadamia. Sí, protege. Produce agua, produce... Sí, sí, claro. Retiene los suelos, tiene un follaje grande. Ojalá te encuentres el videíto. Vamos a ver si podemos ir poniendo el videíto sin audio, si lo tenemos, sin audio. Es un árbol con ancha, que las hojas disminuyen la presión que deja la lluvia, la erosión. Nosotros tenemos una necesidad y la humanidad, Michelle, la humanidad necesita sembrar árboles urgentemente para poder disminuir el daño del cambio climático, adaptarnos a un mundo más caluroso. Repetir la misma experiencia de Loma Quitepuela con el cacao. La Loma Quitepuela se salvó gracias al cacao. No se siembra cacao dentro de la reserva, como tampoco se siembra macadamia dentro de la J. Armando Bermúdez ni Valle Nuevo. Pero sí estamos alrededor en el área de amortiguamiento para que esas comunidades son las que van a defender, como están en Loma Quitepuela, esos productores macadamia van a defender Valle Nuevo, van a defender J. Armando Bermúdez, porque ese amortiguamiento necesita áreas que producan dinero y que también protejan al mismo tiempo. Y esa es la visión de Macadamia de la Loma, estar alrededor de esas áreas protegidas, no dentro, pero alrededor en el área de amortiguamiento. Es repetir el mismo modelo de Loma Quitepuela. ¿Tenemos mercado para seguir creciendo en la producción? Sí, sí, sí. Porque aquí nos escriben, nos dicen que, por ejemplo, que usted habló de 1979, pero que fue en 1986 cuando ya se sembraron como fincas las primeras en el país de Macadamia. No, no, fue en el mismo 80, no 86, don Arsenio y Marta y don Blas Santos sembraron en los 80, 79, 80, de la semilla que trajo don Luis Crao. Se sembraron finquitas cada uno, se sembraron y... ¿Tenemos ahora 160 mil árboles? ¿Hay mercado para seguir creciendo? Sí, hay que hacer un trabajo, hay que hacer un trabajo, estamos trabajando en mercadeo para contactar clientes. ¿Se importa Macadamia? Aquí se está importando leche de Macadamia, aquí se está importando Macadamia, cada supermercado trae su marca propia de Macadamia, se está importando. O sea que hay mercado para todo esto. Sí, el pequeño, apenas la Macadamia es el 1.5 del total de todas las nueces. Y con todo y eso, nosotros, por ejemplo, no tenemos la capacidad, a veces te piden 200 furgones, aunque sea ese 1.5, no hay. No es suficiente, estamos trabajando, pero a un costo competitivo, nosotros necesitamos buscar una alianza, gobierno, sector privado, para poder seguir avanzando en la agricultura, la competitividad y hacer la cosa cada día mejor. ¿Cómo es la forma, las atenciones ya en el campo, los agricultores de este tipo, hay que cosecharlo a mano, cómo se trabaja, genera empleo? Sí, la ventaja que tiene la Macadamia es que cae al suelo, no como el café, que hay que recogerlo del piso. Si lo recogen del piso es porque ya está lista. ¿Cuál es el riesgo? Que dure muchos días en el suelo, pierde calidad. Entonces, esa concientización de recogerlo a tiempo y ponerlo en un sitio que esté seco para llevarlo a la industria, ese es el reto principal de la calidad. Hay mucho, tenemos que trabajar, disminuir ataques de chinche, gracias a Dios, la República Dominicana es un sitio con pocos patógenos, con pocos ataques, pero el chinche es uno que está tumbando un 8% de la producción. ¿Y la cácara en la parte ya industrial? Uno tiene el empaque, la llevaron de la finca, ¿la cácara se quita manualmente o hay equipos que hacen eso? Hay descacaradoras, las pocos hechas deben estar en cada finca, mientras tanto nosotros tenemos las pocos hechas en lo que las fincas se desarrollan, estamos asumiendo algo que ninguna industria lo hace, que es descacarándolo al lado de la industria, en lo que hay unas donaciones que ya el Plan Sierra tiene programado de hace varios años, de instalarle descacaradoras a los pequeños agricultores. Ahí se ven en pantalla las descacaradoras ahora mismo, ah, porque la lavan también. Sí, 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 eso es recién llegada, ahí está, ahí está el proceso. Esa es la descacaradora, pero qué bien. Ahí está, ese es el sistema de pocos hechas, que debe estar en cada finca. Y eso es aquí. Eso es San José de la Mata. Ah, pero qué bien. Eso es ya la planta de Macadamia de la Loma. Que están invitados, me encantaría nos visitar. Claro que sí. El empaque, ¿es latas o fundas? Son fundas. Selladas. Selladas con nitrógeno al vacío para que el oxígeno no entre y dure por lo menos un año, le ponemos seis meses de vida útil, pero dura hasta un año. Bien. Don Jesús, en el caso de Macadamia de la Loma, ¿qué mensaje final usted le quiere dejar al sector agropecuario y al sector gubernamental, sobre todo, de lo que necesita este emprendimiento para poder continuar y crecer en nuestro país? Necesitamos unirnos, buscar la manera de unirnos. Estamos abiertos a compartir conocimientos. Este es un proyecto inspirado en buscar una solución a que la agricultura no haga tanto daño, no haga daño al medio ambiente. Ahora mismo, República Dominicana necesita 1.500 millones de árboles sembrados para recuperar el equilibrio. Y el plan más ambicioso fue Quiqueya Verde, 40 millones, que no se ejecutó ni el 50%. Pero la única manera es que el consumidor despertemos y elijamos que podamos sembrar consumiendo, comiendo ahora y sembrando ahorita. Yo le prometo al consumidor que si prueba, no solamente va a tener salud, porque yo mismo, yo mismo dejé de comer carne después que como Macadamia. Y tú me pides a mi 71 años que haga pucho, yo te lo hago ahora mismo. Me pongo la cabeza para abajo, los pies para arriba. Sí, veo que eso que tiene muchas propiedades interesantes. Sí, la nuez, además es la más fina, la mordida más gourmet. La mordida más gourmet y es saludable. Dice que proporciona gases, sales minerales, evita la deshidratación, es un producto excelente. Usted sabe que nosotros tenemos los vasos capilares, las paredes, se nos van engrosando por la forma de alimentarnos, demasiado grasa saturada. Esta Macadamia es un 70% de grasa y casi el total es grasa poliinsaturada y monoinsaturada. Entonces te va limpiando esa pared que la vamos engrosando y tú sabes que la nutrición va al resto de las células por ósmosis. El doctor Julio Jacín sabe, porque es médico. Como va por ósmosis y esa pared que nos la estamos engrosando, va menos nutrición. La Macadamia tiene esos aceites que van limpiando el poli y monoinsaturado, limpia esas venas. Y eso hay estudios que lo validan en Harvard y en las universidades de Australia, que es donde nace la Macadamia. Y acuérdate que se descubrió en Australia, pero fue Hawái el que dio el mercadeo y la investigación. Y después Australia asumió el liderazgo y ahora Suráfrica está compitiendo con Australia, el liderazgo mundial. Bien, vamos a agradecer a don Jesús Moreno, vamos a invitar a la gente a consumir Macadamia. Macadamia La Loma, que es la que se produce en nuestro país y yo creo que tenemos que fomentar todo lo que es nuestra producción. Gracias don Jesús y vamos a ver si todos estos sectores se integran para hacer más fuerte el consumo de la Macadamia en sus diferentes formas. Gracias don Jesús Moreno por estar con nosotros, presidente de Macadamia La Loma. Gracias Michelle, gracias Julito. Gracias. 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 Gracias.